Muy buenas tardes, un gusto saludar a todas y cada una de las personas que se encuentran el día de hoy aquí acompañándonos en este que es el espacio de reflexión, análisis, sobre todo también de incorporación de las novedades del mundo de la comunicación, en el mundo de la consultoría, las relaciones públicas, todo lo que tiene que ver con la comunicación estratégica, la mercadotecnia. Y hoy vamos a tener el gusto desde la Facultad de Comunicación, nuestro Human and Not Human Communication Lab, poder platicar con nuestro querido colega Antonio Génova, presidente de la Red Iberoamericana de Relaciones Públicas. Para nosotros es un verdadero honor que el día de hoy se encuentre aquí con nosotros. Y bueno, yo también quisiera agradecerle muchísimo a Clarice González Monreal, colaboradora nuestra de este doctorado, doctoranda también del doctorado en Comunicación y Mercadotecnia Estratégica de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac, quien nos hizo el favor de enlazarnos con Antonio Génova para poder platicar sobre este tema tan interesante que es la neurocomunicación experiencial. Y bueno, pues para mí, Jorge Hidalgo, en nombre del director, maestro Josu Garris, es un honor recibirte. Antonio, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Hola, doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. Jorge, muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un honor también para mí estar junto a ustedes. Gracias a ustedes. Ya he trabajado anteriormente con la universidad, me siento en casa de alguna manera, aunque sea a la distancia. Las bondades de la tecnología que nos permiten estar en tiempo real y poder compartir actividades y poder en conjunto ir creciendo e ir consolidando los conocimientos de la profesión que amamos, que tiene que ver las relaciones públicas y la comunicación institucional. Quiero agradecer también muy especialmente a Clarice González Monreal. Clarice es nuestra reciente directora en Redir en la Ciudad de México. Inmediatamente se puso a disposición y empezó a trabajar arduamente en vinculación de Redir en la ciudad. Y bueno, acá ya está el fruto de este trabajo, de esta dedicación. Así que, como hablábamos en privado previamente, Jorge, seguramente va a ser uno de tantos hitos que nos va a convocar en el futuro. Así que yo, gustoso de estar aquí y compartir este tema que me apasiona. Yo tengo muchos años trabajando en el tema de oratoria, de comunicación oral, bueno, de comunicación en general. Pero quizás mi práctica más demandada en el ámbito empresarial e institucional haya sido la de coaching en comunicación, en oratoria. Porque, en definitiva, es una problemática bastante general o generalizada. Y que a veces las personas no encuentran una solución lógica para poder resolver esas dificultades que tiene a la hora de expresarse oralmente. Y no es porque no haya hecho una suficiente cantidad de cursos de oratoria, sino que esos cursos probablemente eran ilustrativos, pero no eran transformacionales. Entonces, de alguna manera, lo que buscamos a través de la comunicación o la neurocomunicación experiencial, que es un concepto con el que hemos estado trabajando en los últimos años, es justamente dar esta cuestión transformacional, permitirle a las personas identificar la etiología, el origen de la dificultad, si es que existe, y reconvertirla con las herramientas correspondientes para luego ir a aplicarlas progresivamente y alcanzar un nuevo estatus a través de fenómenos que ya conocemos como la neuroplasticidad. La neurocomunicación no es más que una versión de la neuroplasticidad. Así que, encantadísimo, gracias a todos los que están participando, y yo a disposición ya, cuando ustedes quieran, para dar comienzo a la presentación. Por supuesto, Antonio, y bueno, pues un poco para poner en contexto a las personas que nos están siguiendo tanto en las redes sociodigitales como a través de este espacio que tenemos en Zoom, les platicamos, la idea sería iniciar en unos momentos más este conversatorio contigo, primero con tu exposición, y más adelante les pedimos que vayan preparando sus preguntas a los asistentes para que puedas tú resolverlas en un diálogo más adelante. Sin embargo, yo quisiera arrancar quizá, antes de que empiece tu exposición, Antonio, un poco hablando de este entrecruce que está viviendo nuestra disciplina con los otros campos disciplinares, específicamente el tema de las neurociencias. Hoy sabemos que también el tema de las ciencias de datos está dialogando muchísimo con la comunicación estratégica, la mercadotecnia, todo este tema del Big Data aplicado a la comunicación para poder entender patrones de comportamiento, poder ayudar para la decisión estratégica. Sin embargo, el tema de las neurociencias se ha venido desarrollando en los últimos años, sobre todo en este campo de la comunicación, más allá de lo que muchos simplemente hacemos de reducirlo a la parte del neuromarketing. Es decir, creemos que pareciera que es la utilidad mayor que tienen, no obstante, al contrario, sabemos que hoy la comunicación siempre se ha apoyado en las ciencias cognitivas, estuvo prácticamente desde sus orígenes fundacionales, explorando en la psicología, en la sociología y en la antropología para entender el porqué de nuestra toma de decisiones, el porqué de nuestras acciones, el porqué de buscamos establecer vínculos, relaciones a través del encuentro con la otredad. Y creo que este tema de las neuroexperiencias nos va a ayudar muchísimo para poder explorar qué tanto podemos los expertos en relaciones públicas, en comunicación estratégica, apoyarnos de estas nuevas fórmulas disciplinares para con ellas seguir mejorando nuestra actividad. Pero sobre todo también hoy que estamos viviendo esto, que es la era de las experiencias, que decimos los comunicadores dejamos de hacer el tradicional broadcast, transmisión de contenidos y de información para buscar una experiencia más envolvente, más 360 en el usuario, pues cómo podemos hacer uso, como bien dices tú, de la comunicación neuroexperiencial. Y bueno, pues esto es en términos generales un poco de lo que ya quería comentar antes de que dieras inicio a esta maravillosa exposición que seguramente nos vas a compartir en unos minutos más para ver cómo a través de toda tu trayectoria y el trabajo que has realizado en estas exploraciones pueden ayudar a todas las personas que nos están siguiendo. Yo creo, Jorge, definitivamente en coincidencia plena con lo que comentas, que la neurociencia nos ha traído luz sobre un tema que nosotros sospechábamos, en realidad teníamos la certeza y que funcionaba de la manera que ahora vemos con evidencia empírica que funciona. Simplemente que no teníamos las herramientas que hoy tenemos para explicar lo que sabíamos. Hoy lo podemos explicar con otros complementos desde la ciencia que van también y se complementan con nuestros conocimientos históricos y clásicos de psicología, de sociología, de antropología, de filosofía. Siempre nos hemos apoyado en esas ciencias y en algunas otras como para direccionar nuestros esfuerzos en la comprensión de los modelos de la comunicación. Pero hoy tenemos nuevas herramientas que son contundentes, que son herramientas que se pueden medir con claridad mediriana, que no dejan lugar a dudas respecto del funcionamiento de nuestro cerebro frente a la toma de decisiones. Y eso es maravilloso. Eso también nos ha reposicionado en el concierto del resto de los colegas de disciplinas concomitantes. Y nos pone frente al gran desafío de seguir trabajando. Hoy lo que vamos a ver es simplemente una introducción a un programa de formación profesional que yo vengo desarrollando ya desde hace un tiempo. Por cierto, muy exitosamente. El tema concita la atención del público. Y bueno, en definitiva necesitamos conocer de alguna manera cuáles fueron los procesos experienciales, como yo lo llamo, que nos llevaron al punto en el que hoy estamos. Todas las personas tenemos un estilo comunicacional claro y definido. Y ese modelo que interpretamos día a día no es casual, es causal. Por lo tanto, a través de la neurocomunicación experiencial tratamos de identificar cuáles son esos patrones de conducta para poder intervenir. Ya sea para consolidarlos, para perfeccionarlos, para mejorarlos, o ya sea para reemplazarlos, aunque sea progresivamente, o por lo menos identificarlos y darnos cuenta de que ahí hay un tema a resolver, hay un tema a revisar, que seguramente tuvo que ver con una experiencia de la que no fuimos absolutamente responsables, sino que las circunstancias nos llevaron a ese punto, pero ahora estamos en condiciones de indagar, de profundizar, de darnos cuenta cuál es ese punto de partida y poder paulatinamente, como yo siempre digo, ir progresando. Los cambios en comunicación son progresivos, requieren un gran esfuerzo, concentración, requieren de un enfoque que las personas debemos darlo, pero este esfuerzo bien vale la pena porque la recompensa es muy grande, la recompensa es más comunicación, mejor comunicación, mejores relaciones, más relaciones, más oportunidades. La comunicación nos acerca a las oportunidades en el mundo de los negocios, en el mundo de las relaciones interpersonales, en todos los ámbitos. Entonces, evidentemente, estamos frente a un desafío interesante que nos atraviesa a todos, independientemente de la de la de la profesión en la que estemos transitando. Las personas, los profesionales en general somos muy exigentes, buscamos que nuestra comunicación esté a la altura del profesionalismo con que nos manejamos en el área que nos toque manejar. Es muy frecuente que se me acerquen empresarios que me dicen Antonio, mira, yo soy muy bueno en lo que hago, pero mi oratoria, mi comunicación no está a la misma altura de lo que represento en mi profesión. Y quisiera elevar ese parámetro, ese nivel, esa línea divisoria como para estar a la altura también de lo que de lo que yo represento en mi campo profesional propio. Y me parece muy razonable, me parece muy razonable que las personas busquemos que nuestra comunicación esté a la altura del profesionalismo que expresamos en aquello que hacemos. Así que bueno, por ahí va a pasar un poco la charla de hoy, así que cuando ustedes lo gusten o lo dispongan, yo ya empiezo formalmente con la presentación. Antonio, pues simplemente nada más para introducirte y para aquellas personas que no tienen el gusto de conocer toda tu trayectoria, me voy a pedir permitir leer parte de tu semblanza. Antonio de Génova es magíster en neurocomunicación por la ESCO de Universitas de la Universidad Católica de Murcia, magíster en comunicación corporativa, protocolo y asesoría de imagen por el MEP en España, licenciado en relaciones públicas por la Universidad J.F. Kennedy de Argentina y un posgrado en identidad de imagen institucional por la Universidad de Belgrano en Argentina. También se ha desempeñado como presidente de la Red Iberoamericana de Profesionales de Relaciones Públicas, editor del portal de Relaciones Públicas y del portal turístico, CEO de Antonio de Génova Group, consultoría integral en relaciones públicas, marketing digital, prensa y organización de eventos, así como profesor en la Universidad de Belgrano y en la Universidad Nacional de La Matanza. Ha sido organizador de las ediciones del Simposio Internacional de Relaciones Públicas y de la Cumbre Latinoamericana de Relaciones Públicas y Comunicación Estratégica. Es autor de ocho libros, Global PR, ceremonial empresarial, organización integral de eventos, manual de relaciones públicas, gestión integral de relaciones públicas, eventos y protocolo, organización de congresos y convenciones, oratoria, neuroexperiencial y gestión estratégica de comunicación institucional. Y sin más, te cedo el micrófono, Antonio, para que puedas iniciar esta charla. Bueno, muchas gracias, Jorge, por la presentación y por la oportunidad. Así que, bueno, me reitero en darles la bienvenida a todos los que están participando y eventualmente aquellos que por distintas razones no puedan estar y tomen contacto con esta actividad en forma sincrónica. Bueno, muy bien, entonces, creo que la charla previa que tuvimos, Jorge, sirve perfectamente de introducción en la materia, con lo que nos permite ya directamente ir al desarrollo del tema. Mi propuesta es que podamos ver enfoques teórico-prácticos que nos llevan a este concepto de la comunicación neuroexperiencial, que no es más que la aplicación de la neurociencia a comprender el proceso de la comunicación humana. Obviamente, la gran ventaja de este concepto con el que vengo trabajando de neurocomunicación experiencial tiene que ver con la posibilidad de que cada uno construya desde su propia realidad. Acá no hay fórmulas mágicas, no hay fórmulas generalizadas, sino que hay orientación, hay marcos teóricos, por supuesto, fundamentalmente del campo de la ciencia cognitiva, aunque de otras áreas también, fundamentalmente de la psicología clásica, e incluso del psicoanálisis, pero en definitiva no hay una fórmula que se adapte de manera general, universal para todas las personas. Cada persona tiene que encontrar su propia modalidad y basarse en sus propias fortalezas como para ir también creciendo a partir de una identidad propia. No hay nada peor en el mundo de la comunicación oral y de la neurocomunicación que representar roles que no nos son propios. temporalmente es una estrategia razonablemente buena, pero a la larga tenemos que ir perfeccionando esa técnica y tenemos que ir ayornando esa técnica y tenemos que ir involucrándonos de manera tal de poder finalmente tener un estilo de comunicación que nos identifique, que nos caracterice. Muy bien, y esto que digo para la comunicación oral bien vale para la redacción. Uno a veces no lo advierte, pero la vez pasada hablaba con una colega de Uruguay que me decía que había leído algunos de mis libros que me identificaba. Cuando leía mis libros lograba identificar mi estilo de comunicación. Bueno, en definitiva de eso se trata, de que cada uno de nosotros encontremos una manera efectiva de comunicar y que esa manera sea reconocible por los interlocutores si es que hay una relación que se extiende en el tiempo. Cuando digo que el modelo es unismo me refiero a que es un modelo innovador, es un modelo que no tiene antecedentes específicos, sino que es justamente una posibilidad de encontrar nuevas prestaciones a conceptos que amalgamamos para lograr esta aproximación a lo que es la neurocomunicación experiencial. Y obviamente, esto es algo característico, el modelo de asimilación clásico del conocimiento que hemos atravesado en la educación en la educación tradicional, formal, es el inverso al que yo les planteo en la neurocomunicación experiencial. ¿Por qué? Porque en la formación clásica partimos de la teoría, del estudio de las teorías y después vemos cómo eso se aplica en la práctica. Bueno, aquí es al revés, aquí el grupo con el que estamos trabajando o el coach si es alguien individual. Partimos de la práctica, partimos de la realidad, partimos de la aquí y ahora, de la realidad comunicacional de la persona, de la forma que la persona tiene de escribir o de hablar fundamentalmente y de comunicarse. Y fundamentalmente de hablar y comunicarse en público, porque la clave o el problema está ahí, no en la comunicación interpersonal social. Normalmente las personas que evidencian algún tipo de dificultad lo evidencian no en el campo de su familia o de sus relaciones dentro del mundo laboral privado, sino que aparecen cuando tiene que hacer uso de la palabra en un lugar público. Sea para un auditorio de un grupo de directores o de colegas, o sea, un grupo relativamente pequeño o un número grande de personas. Ahí aparece la dificultad, ahí aparece la necesidad de contar con herramientas que me permitan a mí ejecutar adecuadamente la práctica de la que estamos hablando. Y a partir de ese análisis de la realidad vamos a ver, vamos a hacer un análisis crítico de las sucesivas experiencias que podemos identificar con el coachee o con el grupo que estamos trabajando para a partir de esa detección poder ir dándonos cuenta cómo nos fue condicionando a lo largo del tiempo. Muy bien. ¿Qué es en todo caso la experiencia? Bueno, obviamente tiene que ver con situaciones que las personas atravesamos a lo largo de la vida, tiene que ver con vivencias, permanentemente vivenciamos aspectos de la realidad, no siempre percibimos todo de la misma manera lo que sucede, por ejemplo, ahora mismo está sucediendo en Israel y en la zona de Gaza una guerra, un conflicto armado de características inusitadas, muy conmovedor, muy alarmante por todas las connotaciones horrorosas que esta contienda tiene en particular y cuando les pasará a ustedes, cuando uno ve el análisis que los especialistas en política internacional hacen de la situación, vemos que hay distintos análisis o puntos de vista y no hay una coincidencia plena en todos los temas, esto es porque las personas percibimos la realidad de una manera diferente a partir de nuestros sentidos pero fundamentalmente a partir de nuestras percepciones que ya vamos a ver tiene unas características fundamentales, en principio es selectiva, que quiere decir que no percibo todo sino aquello que quiero y deseo percibir, entonces son como decíamos vivencias, no todas las vivencias son recordables, son hechos o experiencias que nos marquen, no, las personas transitamos nuestra vida ejerciendo muchas conductas que resultan intrascendentes, sin embargo hay momentos particulares que adquieren una impronta, una dinámica, una importancia que se transforman en hitos fundamentales, en experiencias que son fundacionales y que van a marcar nuestra forma de relacionarnos en el futuro, ya vamos a ver ejemplos en ese sentido. Muy bien, obviamente hay muchos autores que hablan del concepto de experiencia, Huxley de la filosofía es uno de ellos y me pareció interesante traer esta definición de Huxley porque él hace hincapié en esto que yo le estoy hablando en que las cosas que expresamos tienen que ver con nuestro aprendizaje por la manera en que nos enseñaron y aprendimos determinados modelos de comunicación y de relacionamiento y bueno, obviamente cómo fue evolucionando ese modelo a partir de esas experiencias condicionantes para bien o para mal y cómo se fueron reforzando con determinados estereotipos me refiero a conceptos o instancias que nos permiten sentirnos cómodos con aquello que creemos tenemos eso se llama sesgo de confirmación ya lo vamos a ver un poquito más adelante y los patrones que hablábamos de los que hablábamos hace un rato obviamente trabajamos en la actualidad lo cognitivo trabaja sobre la actualidad a diferencia del psicoanálisis que encuentra el arjé de las cosas en el pasado en la infancia la persona en este caso vemos cómo opera la persona en el presente y vamos a tratar de identificar del pasado cuáles fueron las experiencias que lo pudieron haber condicionado como para tener injerencia y trabajarlas y reconvertirlas si es si es el caso cuando hablamos de cognitivismo evidentemente el modelo experiencial puede complementarse con otro de tipo cognitivo de hecho es el caso obviamente cuando hablamos del cognitivismo de que estamos hablando estamos hablando del proceso de toma de decisiones de las personas de cómo conocemos abordamos la realidad de qué elementos se implican en ese proceso de conocimiento que es muy particular y que hoy sabemos que ese modelo de conocimiento de aprendizaje de relacionamiento de vinculación y de decisiones está lo racional y lo emocional absolutamente imbricado son dos caras de una misma moneda obviamente que los hechos que vivenciamos impactan de diferente manera en cada uno de los individuos por distintas razones fundamentalmente por las consecuencias de los actos pueden haber sido intrascendentes por lo tanto no revisten mayor relevancia o pueden haber sido negativos no haber conseguido los objetivos que perseguíamos y eso de alguna manera nos condiciona hacia el futuro así que obviamente lo interesante de la experiencia del conocimiento y del aprendizaje tiene que ver con que hay un proceso de acumulación de experiencias y de realidades y de información que no desaparece de ninguna manera sino que se procesa de determinada forma en algunos casos aparece un mecanismo de defensa de la estructura como es la negación quiero decir algo me impacta muy negativamente y no lo puedo resolver no encuentro herramientas y lo niego esto es algo que las personas hacemos muy frecuentemente ¿por qué? porque no sabemos qué hacer con eso bueno la comunicación neuroexperiencial va a tratar de echar luz a ese tema para ver de qué manera si se puede resolver porque hay algo interesante dentro de cómo funciona nuestra mente nuestro cerebro que es que toda información que entra al sistema una vez que ingresa al sistema no hay forma de eliminarla todo esto que yo estoy diciendo ahora que ustedes escucharon esta mañana que ustedes escucharon el año pasado y los años anteriores es información que ha ingresado a su sistema y que permanece en su sistema aunque ustedes no sean conscientes de que esa información está disponible pero esa información está disponible a veces no inmediatamente a veces está oculta a veces está solapada pero existe no hay forma de borrar como si fuera la memoria de un disco rígido determinada información eso tiene aspectos positivos y aspectos negativos los aspectos positivos es que toda información comprendida y acumulada o ingresada en manera de memorizada o comprendida o analizada es una información que puede estar disponible para los procesos de toma de decisión futuros para que ustedes tengan una idea una persona promedio ustedes yo manejamos un cuantum de información que tiene que ver con un porcentaje relativamente pequeño de toda la información que hemos recibido a lo largo de nuestra vida 5-6% de toda la información recibida y con eso nos manejamos y nos manejamos bastante bien pero como ustedes bien saben cuando ejerce conducta y pasan un tiempo quizás encuentran que había otra manera de abordar esa situación que había otro campo pero en ese momento no lo tuvieron a disposición o sea que no tenía a disposición las herramientas que hacen falta para resolver un problema significa que no pudimos resolverlo significa que no podemos volver retrospectivamente la oportunidad ya pasó y no la pudimos tomar e incluso mucha información está tan solapada que hasta parece que no que no existiera que no la tuviéramos hay algo en neurociencia que se llama memoria intuitiva memoria que tiene que ver con aquello que fuimos aprendiendo y que hoy creemos que es producto de la impronta o es producto de la casualidad no aquello que se nos ocurre en realidad tiene que ver con aquello que hemos aprendido ¿verdad? entonces la memoria es un proceso interesantísimo con el que podemos trabajar y con el que podemos profundizar este modelo del que estoy hablando acá lo que les decía recién ¿qué entendemos por cognitivo? esto esto que yo les decía ¿cómo almacenamos información? ¿cómo recuperamos? ¿cómo reconocemos? ¿cómo comprendemos y organizamos la realidad a partir de los sentidos que son los mecanismos por los cuales tomamos contacto con la realidad y para terminar este enfoque preliminar ¿dónde está ubicado este modelo experiencial que yo les propongo? bueno está dentro de lo que podía denominarse un hexágono cognitivo y fíjense que interesante ¿no? porque todas estas disciplinas colaboran interactúan en la conformación de modelos que nos permitan comunicarnos más y mejor me refiero por supuesto a la neurociencia pero también a la inteligencia artificial tan de moda hoy por hoy que tanto nos puede aportar y nos está aportando en términos de generación de contenidos obviamente la psicología la lingüística ni que hablar todos conocemos la importancia que esto tiene la antropología y por supuesto la filosofía para mencionar las más importantes pero a estas disciplinas se la conoce como el hexágono cognitivo dentro de la corriente cognitiva muy bien el concepto de neuroplasticidad del que todos ya tenemos noción es un concepto fabuloso porque hasta hace poco tiempo pensábamos que la pérdida de neuronas que es algo frecuente para no los quiero angustiar con esto pero una persona promedio adulta las personas promedio adultas perdemos en el orden de las 20.000 neuronas diarias y es una cantidad relevante obviamente es una cantidad importante y no se recuperan sin embargo hoy sabemos que a partir de la neuroplasticidad que significa la revinculación de las neuronas y de los lazos neuronales se pueden producir nuevos procesos nuevos reacomodamientos neuronales que permiten reemplazar o incluso ampliar modelos preexistentes en nuestro cerebro por supuesto que las funciones cerebrales están o pueden ser modificadas por la experiencia es lógico que así suceda la experiencia es un quantum que entra a nuestro sistema que verifica o rechaza aquello que podíamos suponer respecto de algo y en definitiva nuestro sistema nervioso es un sistema abierto nada está definido previamente incluso aquellas situaciones muy comprometidas me refiero a personas que tienen mucha dificultad a la hora de enfrentar a un público que sufren lo que se llama glosofobia es una fobia social es el temor a hablar en público esas personas que caen en esta tipificación son personas que sienten la angustia existencial de no poder afrontar esta situación y no saben por qué bueno aún en esas circunstancias es posible a partir de la neuroplasticidad reconvertir la situación no digo que de un momento a otro una persona va a pasar de la glosofobia a ser un orador como Obama sin embargo se pueden inteligentemente poner hitos marcar objetivos que progresivamente se pueden ir alcanzando perfectamente y llega un punto que sinceramente uno no puede ni siquiera sospechar que esa persona haya tenido en el pasado alguna dificultad por la naturalidad con la que se comunica actualmente a ese punto se puede llegar si se trabaja adecuadamente lo que decíamos antes las personas seleccionamos inconscientemente acá lo psicoanalítico sin darnos cuenta o sin saber por qué lo hacemos aquello que queremos percibir quiero decir eso que queremos percibir está determinado por lo inconsciente y por supuesto percibimos solo una pequeña parte de estímulo con lo que decía recién respecto de la guerra o de cualquier hecho aunque no sea tan impactante como una guerra solo percibimos una parte de eso que se nos aparece que en realidad creemos es el todo pero solo una parte en definitiva la percepción aquello que percibimos tiene que ver con las sensaciones con los sentidos con el sentido ingresa a nuestro sistema el input información y se relaciona con la emoción la toma de decisión es un proceso donde participa lo racional y lo emocional en la zona órbito frontal de nuestro cerebro se juntan estas dos corrientes para decirlo de alguna manera o graficar de alguna manera y de ahí parte de ahí se genera nuestra respuesta a una situación determinada esto es clave la relación permanente de lo racional y lo emocional en el proceso se toma decisiones en la conducta es algo que no actualmente no reviste discusión científica y en definitiva lo que les decía antes la neurocomunicación es una forma de neuroplasticidad ¿por qué? porque nos permite reconvertir modelos o circuitos neuronales que parecían que estaban predeterminados porque nuestra conducta solía ser la misma en cada una de las circunstancias cada vez que teníamos que hablar en público aparecían los mismos síntomas y parecía que eso no tenía solución hasta que uno encuentra las razones que lo justifican actúa interviene en ese proceso y a partir de esa intervención es capaz de reconvertir ¿hasta qué punto? hasta el punto en definitiva que uno desee en función de su energía y de su focalización en ese proyecto ¿correcto? veamos esto en un ejemplo porque quizás resulte un poco teórico pero es muy concreto y ya lo van a ver nuestra comunicación o modelos de intervención comunicacional el que yo tengo ahora el que ustedes tienen el que yo he tenido el que ustedes han tenido tiene un origen o se origina en nuestras primeras etapas de instrucción formal o sea cuando éramos niños normalmente las currículas de formación de los niños allá más o menos a los 10 años de edad aparecen algunos desafíos que los maestros y las maestras tienen que trabajar con los alumnos como por ejemplo tener que intercambiar roles y salir del pupitre para ir al para pasar al frente y tener que exponer un tema que se haya preparado en forma individual o grupal normalmente la situación es tan tensionante de tener que salir del escritorio del pupitre para ir a hablar en el lugar del maestro que normalmente se trabaja en grupos o sea pasan 3 o 4 personas para sentirse más contenidas no sé si se lo habrán observado ese es el motivo por el que se trabaja en grupo para que la persona no se sienta tan solitaria y tan desconectada de cuál es su verdadera función pues bien resulta que ese niño de 10 años ya lleva 4 años siendo alumno siendo estudiante y 0 minutos en ser un profesor aunque sea un rol este absolutamente momentáneo pero desde el momento en que tiene que dar una lección en el momento en que tiene que exponer un tema deja de ser estudiante y compañero de los demás para ser un instructor y resulta que la persona probablemente no está preparada para esa función seguramente no lo está porque no le dieron herramientas y qué pasa cuando las personas hacemos cosas sin herramientas hacemos lo que nos parece hacemos lo que creemos está bien los que trabajan en empresas saben muy bien que las personas cuando redactan por ejemplo lo hacen desde su mejor voluntad pero no siempre la mejor voluntad es lo que corresponde o se corresponde con la norma de qué hay que decir o cómo hay que decirlo o cómo hay que redactarlo bueno lo mismo en este caso en este caso el niño o la niña con las herramientas que tiene enfrenta esa situación dramática de tener que ser él o la maestra en ese momento y expresar toda la información que trabajó para que sea comprensible fíjense que es una situación una experiencia una vivencia muy dramática que puede pasar inadvertida o puede ser un elemento condicionante hacia el futuro de la persona de acuerdo a cómo le haya ido pero las chances de que tengan una experiencia negativa son altas por varias razones en principio por la falta de herramientas pero por otro lado por el contexto difícilmente en nuestra vida adulta nos vayamos a encontrar con un público tan poco amigable como nuestros propios compañeros de la primaria que sin querer se transforman en un público muy hostil porque se ríen porque nos hacen bromas porque se inquietan porque tratan de distraernos no lo hacen con mala intención son niños igual que el niño que está dictando la clase lo hacen porque son niños sin embargo para el niño que está cumpliendo la función de tener que dar esa lección esa falta de atención de sus compañeros lo condiciona enormemente y siente que en realidad los compañeros están haciendo eso que hacen porque su lección o la manera de lo que está haciendo o ejerciendo conducta no es lo suficientemente satisfactoria cuando en realidad es una mala interpretación de esa realidad como sea como verán difícilmente las personas se olviden de esta etapa yo creo que cada uno de ustedes ahora que está escuchando esto estará recordando cómo le fue en esas circunstancias porque todos hemos pasado por esta situación algunos con más éxito otros con menos éxito algunos una forma neutral algunos no lo recuerdan hay que bucear un poco y quizás no lo recuerdan en la primaria pero lo recuerdan en la secundaria o no cuando ya un poquito más grande pero siempre aparece ese momento crítico de tener que hacer algo sin las herramientas necesarias y obviamente por lo general cuando uno elabora cosas lleva adelante acciones sin las herramientas necesarias el resultado no es óptimo como yo digo y es producto de investigaciones que hemos hecho durante mucho tiempo en nuestra consultora y a partir de mi experiencia por supuesto de trabajar con muchísima gente ya te va dando una idea una perspectiva a mí me gusta hablar de que esa experiencia fundacional generó un sisma entre dos grandes cuadrantes puso a las personas en dos posibilidades en dos modalidades aquellos que no les fue bien o no se sintieron muy cómodos en la experiencia de haber tenido que pasar es más estaban deseando que eso terminara para volver a sentarse y ser los alumnos de siempre los compañeros de siempre esas personas normalmente en la vida adulta adquieren una modalidad que yo llamo concisa introspectiva son personas que valoran mucho la racionalidad lo concreto son personas muy hábiles para trabajar sobre determinados objetivos son generalmente muy racionales son más bien introspectivas no se sienten tan cómodas en trabajo en el grupal aunque pueden adaptarse por supuesto pero yo digo que la principal característica de estas personas es su capacidad de asesoramiento los mejores asesores son personas que provienen de este cuadrante son personas que valoran lo concreto que te van a dar la mejor información posible o disponible que no se van a desviar en cuestiones concomitantes y si no tienen nada para decir no te van a decir nada difícilmente vayan a reemplazar con palabras aquellos que no lograron identificar en la realidad muchos de ustedes se estarán identificando con este cuadrante se sentirán cómodos en este cuadrante por eso que es un cuadrante conciso concreto ¿cierto? después están las otras personas entre las que yo me incluyo originalmente que tuvimos esa fortuna de que nos fue bien de que nuestros compañeros nos elogiaron no sabíamos bien por qué o cómo lo hicimos pero lo hicimos bien y eso basta para que la próxima vez te entusiasmes para que la próxima vez levantes la mano para pasar y a medida que vas practicando por supuesto vas mejorando esto es una cuestión fundamental ¿no es cierto? muy bien ¿cuál es ese cuadrante en el que uno pudo acceder a partir de la experiencia en un cuadrante más bien expansivo extravertido acá nos encontramos con personas personas que a lo largo del tiempo empiezan a experimentar se sienten cómodos no tienen vergüenza para decirlo de alguna manera son más locuaces son menos concretos son más expansivos como aquí aparece el concepto tienen de bueno que se atreven en general pero normalmente utilizan una 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 metodología una verborragia que en determinadas ocasiones se excede o excede el objetivo que debería al que debería cernirse normalmente acá la la habilidad fundamental de las personas que se han desarrollado en este modelo expansivo extravertido es la capacidad de vender se sienten cómodos promoviendo vendiendo promoviendo ideas acá te encontrás con personas que son locuaces personas que se las ve seguras en sí mismas y que transmiten ideas políticas comerciales o las ideas que fueran los sociales ¿no es cierto? la pregunta es independientemente del modelo en el que vos estés o te sientas cómodo o que te sientas representado calculo que las personas que están acá ahora participando habrá de los dos campos como siempre sucede pero sucede algo muy interesante que tiene que ver con la manera en que nuestra racionalidad a veces nos juega una mala pasada porque se suele pensar que las equivocaciones son de orden emocional y la verdad es que no siempre es así también nuestro cerebro racional nuestro neocórtex nuestro logro frontal comete errores comete errores interpreta indebidamente la información a esos errores de nuestra racionalidad llamamos sesgo de confirmación ¿y qué es el sesgo de confirmación? es la creencia o la tendencia a pensar que en el cuadrante que estamos es el mejor porque nos sentimos más cómodos porque nos sentimos más seguros y tendemos a justificar si somos introspectivos que la introspección es conveniente a la extraversión y por supuesto los extravertidos exactamente lo contrario pues resulta que quizás no haya algo mejor o peor sino que hay un punto de partida y desde ese punto de partida se pueden conseguir nuevos objetivos porque la verdad es que tanto unos como otros deberán trabajar para ampliar su campo de influencia y poder desarrollarse profesionalmente de una mejor manera de una manera más profunda y más prolífica ¿Correcto? Entonces a nivel personal teniendo en cuenta estos modelos el conciso el introspectivo como decíamos tiene estabilidad fundamental entre otras por supuesto la de asesorar el expansivo extravertido entre otras como decíamos la posibilidad de vender vender en el sentido no necesariamente de cobrar una comisión sino de promover de ideas y a nivel institucional podríamos decir que lo que necesitamos dentro de las organizaciones no es un modelo introspectivo o un modelo extravertido sino una confluencia o conjunción de estos dos modelos que da por resultado una teoría un modelo de comunicación que yo defino como asertivo cooperativo el extravertido es muy competitivo por naturaleza los que están en ese cuadrante lo saben nos gusta competir nos gusta medir nos gusta la confrontación en cambio en cambio el concisio introspectivo evade el conflicto la confrontación no porque le tema sino porque se siente más seguro desde ese lugar bueno lo que las organizaciones necesitan son personas asertivas ¿qué significa esto? personas que actúan de una manera fundamentada una persona asertiva es una persona que fundamenta sus decisiones es una persona que argumenta la argumentación es el vehículo fundamental de la transformación de las organizaciones si somos capaces de argumentar podemos escuchar contra argumentaciones y podemos luego conciliar posiciones de eso se trata y eso eso es lo cooperativo una persona cooperativa no es competitiva busca y está atenta a ofrecimientos que la contraparte le puede hacer que incluso pueden ser más inteligentes y más fructíferos que los que se pensaban anteriormente hoy sabemos que las decisiones grupales consensuadas son en términos generales un 30 o 40% superiores a las que podemos tomar individualmente y eso es un dato de la realidad ¿cuál es la habilidad de este nuevo de esta forma nueva forma de relacionamiento? bueno esa la habilidad es relacionarse los que trabajamos relaciones públicas lo sabemos muy bien porque nos dedicamos a ese relacionamiento y lo hacemos desde el lugar que corresponde a veces de un sesgo más bien de promoción de ideas a veces de un sesgo más investigativo de un cuadrante u otro pero siempre tratando de argumentar adecuadamente darle al público la información y la argumentación necesaria para que tome la decisión que desee pero fundamentada nuestra función como proyectos públicos es ofrecerle a los stakeholders a los públicos ofrecerle una información suficientemente argumentativa como para que tome una decisión o la mejor decisión posible en función de sus propios intereses que seguramente habrá punto de contacto con los propios de la organización que representamos respecto de cómo funciona nuestro cerebro ustedes ya lo saben lo han visto este modelo es un modelo muy básico muy lineal pero útil al momento de comprenderlo lo general por supuesto que son modelos superados pero por lo menos nos permite categorizar hay un cerebro histórico del hombre primitivo que todavía mantenemos que es el cerebro reptiliano donde está lo instintivo donde están las tomas de decisiones básicas lo que hacemos sin pensar donde están algunos mandatos que tenemos como seres humanos como reproducirnos como huir frente a un peligro o enfrentar un peligro bueno esas cuestiones que hacemos sin pensar que hacemos inconscientemente como respirar por ejemplo está dentro de nuestro sistema basal de nuestro cerebro nuestro cerebro reptiliano donde hay algunas glándulas algunos elementos que lo definen y a partir del cual empezamos a crecer como seres humanos cuando empezamos a vivir en sociedad cuando se desarrolla nuestro cerebro límbico el ser humano logra sobrevivir y otras especies no porque fuimos capaces de agruparnos fuimos capaces de convivir en sociedad y eso desarrolló nuestro cerebro límbico emocional relacional que es la parte central de nuestro cerebro donde está el hipocampo la anígdala funciones muy importantes incluso ustedes sabrán que funciones como la memoria que son clave están dentro fundamentalmente si bien es multifuncional todo el cerebro se activa al momento de la memoria la parte central de nuestra memoria está en el cerebro límbico en la anígdala en una pequeña glándula en una pequeña parte de nuestro cerebro que es la que se afecta por ejemplo en el Alzheimer y que hace que la persona desordene sus recuerdos bueno esa función es fundamental y esa función es una función emocional ¿qué significa eso? que la emocionalidad es una forma de aprendizaje las personas hemos aprendido a través de lo emocional nos hemos sentido bien felices tristes y hemos aprendido de esas vivencias y hemos tomado decisiones y hemos conformado incluso una personalidad y una parte que es la nueva la última generación de los últimos miles de años de 5000 años que tiene que ver con la racionalidad con la lingüística con el pensamiento complejo con una serie de elementos vinculados a la razón a la que se ha sobrevalorado a principios del siglo XX y hoy se la valora conjuntamente con las funciones también emocionales del ser humano este modelo que yo les planteo acá es un modelo de Paul McLean es el cerebro triple ¿no? el neurocórtex la parte externa el sistema límbico y el rectiliano básico pero para tener en cuenta ¿qué es entonces la neurocomunicación? para ir un poco redondeando no es más que la aplicación de la neurociencia al conocimiento de los procesos de comunicación humana todo esto que venimos hablando aplicado a la comunicación humana y a la forma que la comunicación humana se procesa obviamente y esto es muy importante dentro de la neurocomunicación nuestro cerebro actúa en función de los estímulos que recibe por supuesto estímulos de comunicación de mensajes en cualquiera de su forma e inmediatamente que percibe un mensaje que ingresa un mensaje el input a un sistema al sistema persona en este caso las personas evaluamos la relación costo-beneficio o interés-esfuerzo ¿qué quiere decir esto? ¿qué esfuerzo me va a llevar esta acción? ¿vale la pena esforzarme? ¿hay alguna algún reaseguro de que me va a ir bien? si la respuesta es hay que esforzarse mucho y no hay ningún reaseguro probablemente rechacemos esa acción porque entendemos es inconsistente porque no tenemos herramientas para enfrentarla por ejemplo cuando creemos que no somos capaces de dar un discurso y se nos ofrece hacer uso de la palabra en una convención rechazamos esa oportunidad porque evaluamos costo-beneficio interés-esfuerzo y resultado final y como nos creemos poco capaces de llevar convenientemente adelante esa función la rechazamos y nos preservamos para otra batalla porque es una de las funciones básicas de nuestro cerebro reptiliano que es la de preservación la de huida frente a una situación de peligro el peligro se lo puede enfrentar o se lo puede evadir los líderes normalmente enfrentan los peligros aún sabiendo que pueden correr grave riesgo pero lo hacen porque creen que eso es lo conveniente y acá aparece un autor que es fundamental que seguramente algunos de ustedes conocen y los que no los invito a que lean sus libros como es el caso de Daniel Kahneman Daniel Kahneman el primer psicólogo en el año 2002 en ganar un premio Nobel en economía después hubo otro pero él fue el primero con su teoría de las perspectivas él desarrolla toda una ingeniería de toma de decisión vinculado con lo económico también en la que está esta relación costo-beneficio las personas nos movemos por un principio fundamental que es la aversión a la pérdida ¿cuál es el motor según Daniel Kahneman y coincido de nuestra conducta? la aversión a la pérdida o sea el miedo al dolor el temor a sufrir dicho de otra manera coloquial entonces frente a la posibilidad de pasarla mal frente a la posibilidad que la gente no me aplauda que la gente no me entienda que la gente no valore el mensaje que yo tengo para decirlo esquivo la situación y dejo pasar la oportunidad con las consecuencias negativas que eso tiene porque las personas sabemos que las oportunidades pasan y si no subimos a ese colectivo después el crecimiento y el desarrollo va para otros y no para nosotros y aparece la frustración como respuesta a esa cuestión y se refuerza la negación y se refuerza la conducta negativa respecto de lo que no me es accesible como por ejemplo la locuacidad o la capacidad de poder desarrollar discursivamente una idea como verán es muy concreto y es muy real no es una intelecta es la la comprensión de lo que pasa en realidad estas decisiones tan interesantes tan importantes las decisiones que permanentemente tomamos algunas de una magnitud extrema otras de orden cotidiano sabemos que ese proceso como decíamos antes es un proceso cognitivo multifactorial hay una cantidad de elementos que justifican no hay una sola cosa quiero decir que una persona tenga un rechazo a hacer uso de la palabra no tiene que ver solo con esa experiencia negativa en la primaria sino que han pasado otra serie de hechos o de acciones que fueron consolidando y direccionando esa 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 negatividad inicial es un proceso como todo proceso multifactorial no hay que ser reduccionista y pensar que solo eso puede haber otros elementos y normalmente aparecen cuando la persona empieza a abordar su realidad empiezan a aparecer nuevos matices por supuesto que toda decisión implica cierta angustia de saber si es lo correcto si no es lo correcto si no había una opción mejor genera estrés un neurotransmisor tan negativo como el cortisol bueno los neurotransmisores a veces son negativos no todo es dopamina no todo es alegría sino que también hay neurotransmisores que tienen que ver con el estrés con la tensión y además que son neurotransmisores útiles cuando tenemos que afrontar un conflicto cuando tenemos que ayudar a una persona en una situación de crisis etcétera ahí nos valemos de ese neurotransmisor para poder afrontar esa realidad lo que les decía antes y me dejo por escrito que las decisiones que tomamos se procesan en lo racional y lo emocional en esta zona de nuestro cerebro en la corteza órbita frontal muy bien y esto tan interesante mientras nosotros hacemos una evaluación consciente con nuestro sistema neocorte el sistema emocional el sistema límbico ya tomó una decisión simplemente que no lo sabemos y creemos que esa decisión es racional cuando en realidad está condicionada o predeterminada por el aspecto límbico milésimas de segundo antes para decirlo gráficamente autor irreemplazable muchos de ustedes lo conocerán por supuesto el portugués Antonio Damasio ya en 1995 él habla de este paradigma el paradigma de la irracionalidad que significa significa esto que venimos diciendo que las personas él dice somos seres emocionales que razonamos me parece genial la definición somos seres eminentemente emocionales lo emocional es lo que nos caracteriza pero también tenemos cierta dosis de racionalidad el ser humano es razón y es emoción y esas emociones son vitales en nuestra racionalidad también caracterizan y condicionan nuestra racionalidad como decía recién somos seres emocionales que razonamos o que racionalizamos en última instancia la diferencia entre racional y racionalizar es que razonar tiene que ver con formas reales objetivas de comprender algo y la racionalización es una interpretación que hacemos cuando en realidad desconocemos los verdaderos motivos por los que hacemos algo las personas difícilmente no vemos una razón de por qué hacemos lo que hacemos algunas son reales es racionalidad y algunas son construcciones que hacemos para creernos que eso que hacemos responde a una racionalidad a eso llamamos racionalización acá aparece el concepto de Antonio Damasio de huella somática tan importante huella anémica y huella somática en este caso ese ese mecanismo por el cual estas emociones nos guían o nos sesgan es decir nos desvían del comportamiento en el proceso de toma de decisión el libro recomendable para los que no lo leyeron el revelador de Descartes el libro de Antonio Damasio bueno y lo que hemos leído todos en la universidad o incluso en la secundaria sobre René Descartes bueno esa crítica o ese error que él cree que René Descartes cometió a la forma de hablar de esta dualidad entre la separación dualista entre el mente y el cuerpo entre la racionalidad y la emoción cuando en realidad claramente la neurociencia sabe que están imbricados están absolutamente relacionados si alguno quiere profundizar por supuesto estos temas más allá de todos los libros existentes o el que le acabo de ofrecer en este caso hace ya un año y algo está disponible tanto en versión papel como digital para los que no vivan de la Argentina el manual de oratoria neuroexperiencial y comunicación en la que bueno hago un repaso a todas estas cuestiones y fundamentalmente trato de darle herramientas a las personas para que puedan reconvertir su situación y para que puedan comprender mejor qué es lo que les pasa darse cuenta que nada de lo que les pasa es una situación que no tenga solución y que esas soluciones son más accesibles de lo que podíamos suponer así que bueno creo que estamos justos en el tiempo que me fue asignado les agradezco un montón la atención espero les haya resultado de utilidad y quedo abierto a cualquier pregunta que me quieran hacer con mucho gusto a su disposición muchas gracias muy amables muchísimas gracias Antonio sin duda un gran tema el que nos has compartido en esta sesión seguramente las personas que nos están acompañando tendrán algunas inquietudes algunas preguntas sobre el tema así es que los invitamos a que nos vayan comentando a través del chat o a través de la herramienta precisamente que tenemos en principio si me permitís estimado Jorge saludar a muchos de los amigos que están online a Miriam Castillo a Miriam Torrado a Nueva York a Osvaldo Reverez acá de Argentina a Santa Fe a Flavia bueno a querida amiga acá de Buenos Aires María Monte Fundación Centro Cultural bueno Miriam Torrado muchos amigos de Colombia gracias gracias a todos los colegas que están ahí y bueno a lo que yo les decía antes cuando uno está dando una charla y hay colegas escuchándonos es un elemento de presión y de tensión ¿no? es una situación que a muchos les puede generar una parálisis o les puede generar una situación de desvío de la tensión o de degradación de la ponencia uno tiene que sobreponerse a eso y no pensar en la pérdida de posicionamiento por lo que uno pueda decir sino pensar en la gratificación de hacer bien el trabajo y de que las personas refuercen en todo caso la imagen que tienen de nosotros a partir de esa ponencia pero nunca la la actitud debe ser ocultar esta conferencia o esta charla que vamos a dar o no dar la charla porque esa presunta preservación en realidad degrada nuestro sistema y nuestra capacidad de neuroplasticidad así es bueno ahí Cristina Sica bien gracias les mandamos a nuestros escuchas pues ahí la posibilidad de que puedan interactuar en este momento contigo Antonio no sé si alguien tenga alguna pregunta les pedimos que lo hagan a través de por supuesto por supuesto todos pueden escucharse cuando lo desean conmigo muchos de ustedes ya me conocen adelante les voy a dejar le voy a dejar a Clarice la presentación que acabo de hacer para que ustedes puedan compartirla con quien crean oportuno ahí te levantó la mano Adriana a ver tenemos una pregunta Adriana y Adriana te vamos ahorita a dar para que tengas la posibilidad de poder abrir tu micrófono ya creo que ya te permite abrir cámara y micrófono si gustas Adriana tomo hacerlo para que puedas hacer tu pregunta muchísimas gracias y señor ya me dejó muchísimas gracias a ustedes y bueno siempre es un gusto escuchar a Antonio y saber que aquí estamos muchos amigos que nos unimos en la distancia Antonio yo la verdad es que siempre considero que soy una persona muy intuitiva y siento que a la intuición siempre la como que la desprestigian mucho le gustaría que hablaras un poco más sobre esa forma de comprender correcto si la verdad es que la intuición es producto de la preparación a las personas no se nos ocurre cualquier cosa sino lo que se nos puede ocurrir en función de la información que tenemos previamente incorporada a nuestro sistema de memoria simplemente que a veces creemos que esa decisión no responde a ninguna racionalidad o a ningún elemento causal porque simplemente no recordamos haber recibido esa información sin embargo las decisiones que tomamos intuitivamente son producto de una historicidad de una impronta de un desarrollo y de una incorporación de información a lo largo del tiempo te lo doy en un ejemplo concreto los creativos por ejemplo en el mundo de la publicidad algunos son brillantes no se les ocurre cualquier cosa se les ocurre aquello que se le puede ocurrir en función de las capacidades que tienen en función de la información que tienen incorporada en su sistema simplemente que a veces lo que hacen también por el proceso de neuroplasticidad es reconvierten o readaptan o le dan nueva forma a esa a esa información las presentan de una nueva manera que es una manera creativa que parece que proviene de la nada pero no proviene de la nada proviene de una historicidad proviene de una información de un conocimiento de un estudio de una investigación entonces esa memoria existe que está clasificada que tiene que ver con la intuición es esto que te acabo de decir no es producto de la casualidad sino de la causalidad no se nos ocurre lo que queremos sino lo que podemos y es por eso es tan importante prepararse por eso es tan importante tener una preparación general no solo estudiar de lo propio por eso ese hexágono que hablamos hace un rato de lo cognitivo de la importancia de la filosofía de la importancia de la lingüística la importancia de la psicología de la sociología de la inteligencia artificial bueno estar en contacto con estas disciplinas nos va generando un panorama nos va enriqueciendo y esto hace que nuestro proceso de toma de decisión sea más ágil más completo más pertinente yo creo que ese es el concepto las conductas que parecen intuitivas que resultan pertinentes es porque responden a un modelo de aprendizaje que quizás no somos del todo conscientes pero que está disponible gracias al esfuerzo que hemos hecho en el pasado una persona que no se prepara una persona que no se instruye o no sigue su proceso de perfeccionamiento probablemente las decisiones empiecen a degradarse y quizás no lo advierta pero es clásico o es claro como hay colegas que quedaron anclados en un modelo de comprensión y no se mueven de esa de esa realidad y tratan forzadamente de interpretar todo en función de ese conocimiento adquirido piensan que a partir de esa conformación o de esa síntesis a las que arribamos pueden comprender todo incluso lo que está por venir y ese es un error hasta infantil evidentemente lo que sabemos nos puede ayudar a una cantidad de cosas pero va a haber nuevos desafíos que la información que disponemos no va a ser suficiente y tenemos que necesariamente esforzarnos en lograr un mayor caudal o enriquecer nuestra nuestra visión a partir de otras corrientes de otras lecturas quizás de lo propio los relacionistas públicos para dar un ejemplo lo nuestro ya casi que lo leímos todo pero cuánto más tenemos por interpretar del mundo y de conocer por el mundo de la antropología de la historia de la estadística cantidad de elementos que nos van a enriquecer nuestra posición y va a hacer que se nos ocurran mejores ideas para nuestros clientes pero en realidad se nos ocurran mejores ideas a nuestros clientes porque estamos alimentando permanentemente la usina de la creatividad del conocimiento a partir de el estudio a partir de la dedicación que le damos a estos temas ¿no es cierto? Muchísimas gracias Adriana por la pregunta Antonio en lo que se terminan de animar algunos de los colegas que nos escuchan y que nos están viendo para armar sus preguntas yo tenía dos cuestionamientos sobre los cuales me gustaría profundizar el primero de ellos un poco en relación con esto que comenta Adriana ¿no? y lo que le acabas de responder es decir nosotros traemos una serie de conocimientos acumulados una serie de conexiones que vamos estableciendo a lo largo de nuestra vida por la experiencia y el conocimiento adquirido y cuando llegan de pronto la toma de decisiones cuando aparentemente brotan a la luz ¿no? de manera quizá mucho más experienciales o a partir de lo emocional las respuestas y soluciones sin embargo como bien tú lo decías pues es algo que llevamos como una carga acumulativa ¿pero qué pasa con las nuevas generaciones que justo lo que no tienen son estos conectores estos referentes de mundo ¿no? la formación que tenían los polirelacionistas en el pasado los comunicadores estaba muy centrada en el conocimiento general en el dominio ¿no? de información de contexto éramos casi hasta expertos en que si en un momento dado nos decían breaking news hay que salir como experto a hablar de un tema tenías los bagajes culturales y los conectores para poderlo hacer hoy pareciera que la formación de los nuevos profesionales no está ahí ¿qué podríamos hablar sobre esta parte de la deficiencia en la formación de los actuales polirelacionistas y cuáles son los desafíos que se presentan y sobre todo pues en este caso tú que encabezas una red de profesionales pues creo que eso es un tema vital es una muy buena pregunta y fíjate que que ha habido mucho nuevo mucha nueva agua ha corrido bajo el puente en los últimos 10 o 20 años respecto de conocimientos que parecían estaban instalados ¿no? de los jóvenes y de los no jóvenes y respecto de la conveniencia de quien incorporara una organización por ejemplo ¿no? parecía ser que los jóvenes corrían con una ventaja porque eran porque eran obviamente más entregados tenían mayor fortaleza tenían mayor dedicación en jundia ganas de crecimiento se le podían plantear nuevos objetivos o desafíos era menos conservador etcétera y por supuesto son características propias de la juventud que son imprescindibles en una organización uno no puede no contar con esa impronta esa injundia esas ganas ese deseo de de conocer de progresar de cambiar las cosas de cambiar la realidad que tienen los jóvenes en un equipo de trabajo actual en las organizaciones los jóvenes no pueden faltar pero lo que lo que es nuevo esto ya se sabía por supuesto lo que es nuevo es que tampoco pueden faltar las personas de más edad que no puede faltar esa mirada de la persona madura que puede aportar desde otro lugar que quizás no tiene el ímpetu de los jóvenes pero tiene la experiencia para asesorar para dar un direccionamiento incluso se está observando que en determinadas empresas que se dedican a algo puntual aquellos que las dirigen no son necesariamente personas que provienen de ese ámbito específico de gestión por ejemplo es muy común ver hoy en organizaciones modernas que la máxima autoridad de esa organización es un filósofo y no es y la empresa se dedica a fabricar elementos autos y no es un ingeniero automotriz sino que es un filósofo o sea una persona con conocimiento general bueno ahí está la explicación la explicación es que conocimiento técnico específico ya se tiene lo que hacía falta en esa organización es un direccionamiento estratégico y creo que acá aparece esto que también sabemos estos dos planos el plano ejecutivo que los jóvenes hacen a la perfección lo procedimental que tienen la enjundia que tienen la fortaleza el tiempo la dedicación y por otro lado es un nivel táctico fundamentalmente y por otro lado el nivel estratégico que quizás las personas más maduras podemos cumplir también a la perfección que es más sosegado más interpretativo más de análisis menos impulsivo pero está claro que una organización necesita un equilibrio entre estas dos fuerzas esto no quiere decir que no haya personas jóvenes que sean muy maduras ni que haya personas maduras que tengan un comportamiento de un jundia típico de los jóvenes estamos hablando en general pero en general se dan estos dos planos que estos dos planos tienen que convivir porque la convivencia armónica de estos dos planos es donde se empiezan a dar los mejores resultados ¿cierto? y mi segunda pregunta Antonio tiene que ver con estas metodologías ágiles que hoy se que se están teniendo también dentro de las dinámicas laborales que como sabes pues bueno pues una de las cuestiones es hacer disrupción rápida probar evaluar iterando ¿no? en la marcha es decir la idea es que prácticamente la parte analítica como bien lo decías que antes tenían reflexiva a largo plazo donde ibas prácticamente viendo cada una de las variables y poco a poco las ibas ajustando y con el paso del tiempo terminabas de concretar el proyecto ya no está en la lógica discursiva de las nuevas organizaciones hoy es prácticamente todo tiene que ser rápido todo se tiene que lanzar aprendemos más del error más que de pero pareciera que el ejercicio analítico y la profundidad que daba el take your time ¿no? hoy ya no lo tenemos y es paradójico porque hoy incluso en la inteligencia artificial cuando tú quieres construir un buen prompt le incluyes incluso en el prompting le dices take your time a la inteligencia artificial para que lo haga más analítico el ejercicio ¿qué hay de esto Antonio? bueno disculpa que te entendí por parte de la presentación porque justo había algunos ruidos externos pero bueno entiendo que la cuestión viene por la inteligencia artificial y por los servicios que esta herramienta nos está ofreciendo ¿no es cierto? yo creo que estamos aprendiendo a utilizarla y a medida que vamos aprendiendo a utilizarla empezamos a ver los resultados empezamos a ver las posibilidades en lo particular como toda persona más grande había cierto cierto escepticismo ¿no? por el desconocimiento de la herramienta pero nos pasa también a las personas que ya tenemos más experiencia en la medida en que empezamos a adentrarnos en una nueva tecnología también empezamos a ver las bondades que esto tiene y las posibilidades de poder ser más efectivos y por lo menos en mi caso descargar la inteligencia artificial aquello que es procedimental para poder trabajar los aspectos estratégicos que tienen que ver con los intereses de mi cliente pero la verdad es que gracias a la inteligencia artificial yo puedo resolver lo operativo de una manera mucho más dinámica mucho más concreta mucho más eficiente con mucho menos esfuerzo y tiempo y poder dedicarme a otra cosa les doy un ejemplo clientes de nuestra consultora que tienen que ver con cuestiones vinculadas a redacción por ejemplo de posteos en las redes sociales algo muy característico en nuestras consultoras que los clientes nos llaman para que les manejemos las redes sociales para que les manejemos la comunicación digital la verdad que todo el tiempo que te llevaba generar posteos generar creatividad aplicada a los textos era un esfuerzo hoy por hoy esa tarea como tú dices dándole las premisas adecuadas al sistema para que haga la elaboración pertinente te resuelve el problema en muy poco tiempo y te libera no para no trabajar o para trabajar menos te libera para poder trabajar en otro plano que es en un plano estratégico que es el plano que a mí más me entusiasma y creo que es el plano en el que más tenemos que trabajar y ahí entra un poco el concepto por eso a mí me gusta relacionar relaciones públicas y lo hacemos en las cumbres que organizamos de hecho esta última cumbre en abril fue en México la próxima año que viene ya paso el lato será en Costa Rica si Dios quiere pero quiero decir trabajamos el concepto de relaciones públicas y comunicación estratégica quiero decir los dos planos el plano táctico de las funciones clásicas de relaciones públicas que son necesarias y de la que la inteligencia artificial nos puede ayudar muchísimo y las acciones de orden estratégico que son en definitiva no digo las más importantes son las que definen el direccionamiento que tiene la organización excelente Antonio pues prácticamente creo que hemos llegado a casi al final de este de este webinar yo agradezco infinitamente como decíamos hace un momento la participación de Clarice González para que nos hubiera puesto en contacto contigo para poder dialogar sobre todo y nuevamente decirte que aquí en la Universidad de Anáhuac tienes tu casa está abierta siempre para poder dialogar contigo y con cada una de las personas que estén interesadas en hablar sobre estos temas de la comunicación la mercadotecnia estratégica las relaciones públicas y hoy quisiera compartir en nombre de nuestra facultad de comunicación este reconocimiento que te estaremos haciendo llegar a través de Clarice sobre todo por tu brillante exposición comunicación neuroexperiencial que impartiste el día de hoy aquí en este espacio virtual para la comunidad Anáhuac muchísimas gracias Antonio Esquivel de Génova por haber estado el día de hoy con la comunicación mira Jorge esto pasa con la comunicación yo siempre digo que la comunicación es la sumatoria de momentos de pequeñas instancias que van generando un impacto final bueno este detalle de la entrega de este reconocimiento que no era algo esperado pero es algo que me llena de satisfacción y es ese detalle que a veces califica para para que una experiencia se transforme en inolvidable pero no por el hecho en particular sino que es el colorario de una experiencia que fue muy exitosa y muy agradable en la que todos compartimos este rato y que nos posibilita antes que nada estar en contacto y trabajar colaborativamente hoy los mejores resultados se consiguen en economías colaborativas en trabajar entre padres peer-to-peer a mí me parece que eso es definitivamente la manera en la que tenemos que relacionarnos por eso en nuestra enredir trabajamos en red porque la red es una forma colaborativa de gestión del conocimiento y de la acción así que bueno los invito a todos los que desean sumarse también a nuestra red que lo hagan con con total libertad estamos deseosos de seguir creciendo como lo hacemos desde una punta de otra del continente pues sin duda seguiremos construyendo y como siempre decimos estamos literal en comunicación aquí Antonio y bueno pues invitamos a las personas que estuvieron el día de hoy con nosotros a que nos sigan todos los viernes tenemos también de diez y media de la mañana a doce del día un webinar también experimentando todas estas temáticas este viernes vamos a tener el tema el periodismo de videojuegos en España informando sobre una sociedad videolúdica como se está generando también este nuevo campo disciplinar de la comunicación y el periodismo sobre todo vinculado con el tema del entretenimiento los videojuegos los esports y para todos aquellos que estén interesados en la materia pues ya saben este viernes en esta misma liga los estaremos esperando Antonio Villenova Clarice González muchísimas gracias un honor haberlos tenido a todos aquí en este espacio gracias muchas gracias un abrazo grande de Buenos Aires un abrazo hasta luego que tengan una excelente tarde chao